Música Editorial Corporativo de medios de comunicación 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 pero recuerden aún así no salir, por favor, todavía debemos de mantenernos en casita, salirlo para lo indispensable, que a lo mejor es ir a comprar productos de canasta básica, la despensa y una persona por familia, y recuerden usar la careta, los guantes, siempre llevar en la bolsa o en la mochila el gel antibacterial, pero si no tienen a qué salir, por favor no salgan, recuerden que todavía tenemos que hacer conciencia y ser muy responsables de la situación que está pasando. Les recuerdo las páginas por las que nos pueden escuchar en vivo, estamos en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía, ahí hay una pestañita a la cual le pueden dar clic y nos están escuchando en vivo. También nuestro sitio web www.radiosuperacion.com, también pueden descargar nuestra app para que ahí nos traigan en su celular y nos escuchen en el momento que ustedes nos quieran, que es www.smc.tv, ahí le dan clic al link del descarga y ya nos pueden traer ahí en su celular. Les recuerdo que no somos un canal de televisión, somos una radiodifusora digital, por eso es que nos escuchan en vivo en las páginas de Facebook que les acabo de dar y sí grabamos un video para que ustedes vean cómo se hace un programa de radio, para que nos conozcan, para que sepan que sí tenemos una cabina muy bonita y muy bien equipada, que somos un corporativo muy profesional para hacer nuestro trabajo, por eso es que les hacemos llegar nuestro video, que lo pueden ver por Face y por el canal de YouTube, ahí también pueden ver todos los programas que tiene Editorial Corporativo de Medios, que es Talento y Conocimiento, Qué Emoción, Sábado de Diálogo, Salud y Nutrición, seguido por Volando Hacia Mis Sueños y también el de Entre Broma y Broma, La Verdad Se Asoma. Y también les recuerdo que el día de hoy, más tardecito, vamos a estrenar un nuevo programa que es charlando con diferentes personalidades de la política y van a estar aquí acompañándonos para que nos platiquen de una manera muy agradable, muy amena, como una plática de amigos, que nos platiquen cuáles están siendo sus actividades, cuáles son los proyectos que ellos traen para ayudar a la ciudadanía oaxaqueña, todo eso vamos a tener en ese programa. También quiero aprovechar para enviar un saludo a nuestra gerente general, la doctora Hortencia Castellanos, que muy amablemente está al pendiente de la producción de nuestros programas, también al licenciado Cornelio Merlin Cruz, jefe, director, maestro y amigo, que siempre está dispuesto a todas las locuras que se ocurren aquí en Editorial Corporativo de Medios, para que ustedes, amigos, se la pasen bien, se mantengan informados, divertidos. Recuerden que no todo es esta mala información o esta información que de repente nos está como llenando de miedo, de pánico sobre la situación que estamos viviendo. También queremos hacerles pasar un momento agradable porque también se trata de eso, de ser llevadera a esta situación que nos tocó ahora vivir, sin lugar a dudas es un momento histórico lo que estamos viviendo, pero siempre con la mejor actitud siendo positivos. Pues amigos, para mí es un gusto y un placer darle la bienvenida en este día a una gran, gran amiga, querida colega a la que le hemos estado aprendiendo bastante. Yo la verdad la admiro bastante siempre que ella habla. Bueno, yo por lo regular saben que hablo mucho, pero cuando ella habla, de verdad, me deja callada por todo lo que nos tiene que decir, todo lo que aprendemos, la verdad, yo la he llegado, en el poco tiempo que tenemos de conocernos, la he llegado a querer y a admirar como no tiene ni idea. Ella es mi amiga Caro Alfalfa. Hola, Carito, ¿cómo estás, hermosa? Hola, Montse. Ay, qué presentación, ahora me has dejado con un estándar muy alto, ahora voy a tener que decir cosas muy interesantes. Ya tú siempre tienes cosas muy interesantes que decirnos. Tal vez así que yo ahí te copié tus slogans que traes y tus palabras, porque a mí me llama mucho la atención, Caro Alfalfa, feminismo popular en la arquitectura y la construcción. Vamos a ir desglosando todo esto, todas estas palabras que tú nos pones, porque de verdad cada palabra que tú pones es con una intención, con un propósito. Y así lo has manifestado en tus redes sociales y sobre todo en el trabajo que estás realizando con nosotras las mujeres. Porque nos vienes a abrir este panorama, ¿no? Que no nada más la mujer arquitecta estamos para hacer trabajo de oficina, no estamos nada más para la última parte de la construcción, que es esto de la decoración, que a ver, hablen en la arquitecta para que escojan los colores, las persianas, el jarrón, o sea, no. Diseño interior. Sí, 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 o sea, no, no estamos para eso, estamos realmente también para saber agarrar la pala, la cuchara, digo, hasta la carretilla si nuestras fuerzas no las dan, pero ahí vamos entre dos, tres haciéndola. Por supuesto que también podemos ensuciarnos las manos fabricando el adobe, ¿verdad? Todo esto también es parte de nuestro quehacer y de nuestra labor, amiga. Así es, y como vos decís, pienso mucho en las palabras, luego no necesariamente las utilizo de la mejor manera, tengo que decirlo también porque tener tantas palabras en la cabeza a veces también te marea, pero es un poco lo que decís, el feminismo popular tiene que ver con la acción, y esto que decís de no estamos solamente para unas cosas, no, realmente a mí por lo menos lo que el feminismo me trajo fue darme cuenta de que yo podía hacer lo que quisiera, de que en realidad hay un montón de mandatos que dicen que no puedo hacer tal o cual cosa, pero que cuando rompo con ese mandato, es decir, cuando digo, bueno, no importa, me dijiste que no puedo, voy a intentarlo igual. Y resulta que salen diferente, y ahí está la cosa también, salen de diferente manera, porque cada quien tiene su forma de hacer. Esto también me traga que yo hace como dos o tres años me he denominado nómada, estoy viajando de lugar en lugar, y eso me enriquece mucho porque conozco muchas realidades, tanto de, ¿cómo es que se llama esto para compartir? Claro, de convivencia, tanto realidades de convivencia como realidades laborales, como lo que sea, y la única realidad, la única verdad que finalmente me queda como clara es que cada quien tiene una forma diferente de hacer las cosas, y no por eso es una forma correcta o incorrecta. Mientras se llegue al resultado, pues el camino que hagas es tuyo, ¿no? Entonces, sí, tal cual, estoy generando una red de construcción, así la he denominado como red de construcción, que tiene red, tiene de construcción, tiene construcción y todas esas cosas de las palabras. Es todo este juego de palabras que nosotros que nos dedicamos a la construcción lo sabemos. Exacto. Y, bueno, disidente porque además estamos hablando ya no solamente de que somos mujeres biológicas quienes nos interesamos en esto, sino que hay disidencias, o sea, personas que se sienten mujer, o alguna otra corporalidad, pero que no es necesariamente el hombre heterosexual que nació hombre y que siempre fue hombre, sino que ese es el que más accede a la construcción. De hecho, por esto que vos decías también, de lo de las fuerzas, que es algo que realmente está muy metido en la construcción, por lo menos en nuestro continente. Porque la realidad es que con herramientas, herramientas importantes, no necesitas hacer tanta fuerza. El caso es ese, en nuestro continente la construcción no es un lugar, bueno, y ni siquiera es por nuestro continente, tiene que ver también con el sistema capitalista, que quiere invertir poco y generar grandes ganancias. Exacto, sí. Entonces, en la construcción casi que no tenés herramientas, y de ahí también que la cuerpa más utilizada para esos trabajos sean las cuerpas de hombres. ¿Por qué? Por biología, ponele, pero ni siquiera por biología, porque al final tenés hombres muy muy flaquitos que tampoco tienen fuerza, entonces ahí se empieza a poner todo gris, que no sabes si es realmente biología, o tiene más que ver con los mandatos que te dicen que profesor hombres son hombres. Pero también es como un trabajo como de maña, ¿no? Por así decirlo. O sea, ya tener la maña como para saber cargar, jalar, porque sí, definitivamente, o sea, yo he visto videos de otros países en donde en la construcción, pues ya está muy avanzada también la tecnología para hacer de cierta manera más eficiente esta labor, ¿no? Y que acá en México, pues no la tenemos, ¿no? O sea, todos somos muy rudimentarios. Sí, tal cual. Yo, en Argentina mismo ya es medio rudimentario, pero he visto que acá en México es más todavía, porque, no sé, por ejemplo, he visto que acá todavía inclusive siguen haciendo las mezclas a mano. Cosa que, eso por lo menos he visto en Argentina, ya tenemos la máquina mezcladora, bueno, ya es un paso, pero acá todavía se sigue usando mucho el mezclar a mano. Y eso, primero que es súper cansador, súper cansador, o sea, hacer una mezclita ya, listo. Te quedás, que no quieres saber más nada del día. Claro. Y además el tiempo. Realmente no es amigable con el tiempo, más en las obras, que vos tenés que cumplir ciertas metas. Entonces, bueno, realmente ese es un punto que es muy importante entenderlo, ¿no? Que si tenés herramientas, hay acceso para otras corporalidades. El caso es ese, bueno, cambiar esta lógica de menor inversión y más ganancia. Ayer, en esta agrupación que estoy como incentivando, porque en realidad lo estamos armando entre todas, entre todes, pero estoy incentivando, salió el tema de que hay algunas compas que trabajan, que dirigen hombres, ¿sí? Y por qué no tienen todavía deconstruido este tema de la fuerza. Y decían, bueno, hubo como una especie de discusión en que decía, ¿cómo querés que levante tal cosa con una chica de 60 kilos que no tiene fuerza? Y salieron unas que tenían 60 kilos y que tienen fuerza. Y decían, eh, yo puedo, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Y, bueno, se dio un debate súper interesante, por lo menos a mí me interesó mucho ver, entender por qué se sucedía eso, de que habían chicas que estaban en el oficio, pero que de todas maneras elegían trabajar con varones a pesar de que era como súper, como ruda la cosa. Y verlo desde ese lugar, ¿no? Como, bueno, es que no, nunca se, como tiene una normalización del ejercicio de este trabajo, nunca se le ocurrió que sí, que quizás con herramientas podía ingresar a otras corporalidades. Y ella decía mucho que lo que se daba cuenta es que a los clientes le gustaba verla a ella en acción, como una mujer en esa parte, aunque ella no hacía nada de fuerza, sino que utilizaba a quienes, a sus, digamos, subordinados, para que hicieran todas las fuerzas, pero que ella estaba en todo lo que tenía que ver con la coordinación. Y que ella era súper responsable con entregar los trabajos, con cómo se hacían las cosas. Y es re loco, porque en realidad ella todavía no lo ha percibido, pero eso es lo que tiene, que genera que la contraten y que la llamen más. Que tiene otra idea respecto de cómo se hacen las cosas, porque tiene este sentido de responsabilidad muy fuerte, porque está en esta cosa de organización que tanto nos han, esto también es cultural, obviamente, pero bueno. No se lo saben. Cultural, cultural se aprende y te queda, de que las mujeres somos multitasking, y que podemos hacer 300 cosas a la vez, ¿no? Bueno, realmente ella hace 300 cosas a la vez, y esa es su riqueza, eso es algo que no tienen otros constructores, que son solamente de hombres y que por ahí se ocupan de una cosa, pero no tienen muy en cuenta otras, y que tiene que ver todo, todo, todo con los mandatos y con una cosa cultural, porque en realidad vos cuando estás construyendo, por ejemplo, como mujeres constructoras, estás pensando en la limpieza de después, porque a nosotras siempre nos tocan las limpiezas, ¿no? En cambio el hombre como... Ajá, perdón, sí, es que como mujeres vemos más allá, ¿no? O sea, a lo mejor como hombre nada más te enfocas en hacerlo y eso, pero como mujer, como tenemos ya esta capacidad, ya lo traemos, creo, siempre estamos viendo más allá qué falta, qué viene, ¿no? O de qué manera igual lo voy a hacer más eficiente. Entonces, sí como mujeres tenemos este, pues este sexto sentido de ver más allá las cosas, ¿no? Independientemente de que creo que somos líderes por naturaleza. Eso me encantó, somos líderes por naturaleza, tal cual. No sé si lo traemos, pero sí que nos lo inculcan desde chicas, de hecho, con este tema de las herramientas yo siempre pongo este ejemplo de remitite nada más a tus primeros años de vida, ¿no? ¿Qué juguetes te daban a vos y qué juguetes le daban a los chicos? A los chicos probablemente les daban en algún momento un juguete que era un martillo, que era un camión, entonces están más familiarizados con esas cosas y lo hacen suyo. A nosotros nos familiarizan con una sartén, con un bebé o con cosas por el estilo. Entonces, no sé si lo tenemos tan incluido a esto como que nos lo enseñan, y acá está ahora este trabajo que estamos haciendo una gran parte de la sociedad, que es deconstruir eso y decir, bueno, si de chica a mí me hubieran dado martillos y camiones y qué sé yo, quizás yo no le tendría tanto miedo a esas herramientas, porque serían algo más cotidiano. Como en un montón de lugares he escuchado decir, ay, hombres, ¿no? Es que yo no sé cocinar. Y es real, o sea, no saben, porque a ellos no se les acercó esa herramienta, o sea, lo mismo que nos pasa a nosotros, nos pasa a ellos con otras cosas. Y entonces ahí ves que responde todo a un adoctrinamiento, como decido de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, nosotras nos ponen esta cosa en la cabeza, de que tenemos que llevar adelante tantas tareas, que finalmente desarrollamos esa capacidad, se puede desarrollar. Así que no es solo nuestra, puede ser de cualquier persona. Porque las hombres también la pueden desarrollar, ¿no? También. Sí, sí, sí. Totalmente. Y no solo que ellos pueden desarrollar también eso, bueno, pará, porque vos decías esto de que lo teníamos adentro y que, porque, bueno, nos enseñan que nosotras limpiamos las casas, o limpiamos los lugares, entonces, con este ya patrón que tenemos mental, claro, cuando estamos construyéndonos, imaginamos, porque sabemos lo que viene después, el hombre por ahí no sabe lo que viene después, porque está acostumbrado a que se va de la obra, ¿listo? Y siempre hay una mujer atrás, invisibilizada, y acá es otro punto muy importante del tema de visibilizarnos, para que muchas mujeres sepan que, mujeres disidencias, sepan que estamos también ahí afuera, que estamos en esos espacios, solo que somos pocas, a esto que se les dice las minorías, y estamos invisibilizadas, o sea, les que hay por ahí, no, no, bueno, no son quienes son la cara de, ¿no? Ay, me están mandando un mensaje, y quiero sacar esto porque me distrae. El caso es que, bueno, pensamos en eso, entonces ya hay un hacer diferente en nuestra tarea, porque estamos teniendo en cuenta esos trabajos que vienen después, entonces, bueno, solemos dejar siempre los espacios mucho más limpios y ordenados, incluso en el día a día, ni siquiera es solamente cuando te vas, en el día a día, porque sabés que ahí, en ese lugar que vos estás construyendo, o reformando, o lo que sea, hay una vida que se lleva adelante todos los días, y que si vos dejas todo tirado por ahí, primero que es peligroso, segundo que es incómodo para la gente, y ahí hay otro tema que tiene que ver con el trato, las relaciones que se empiezan a dar dentro del periodo constructivo, tanto con tus compas, trabajadores, trabajadoras, como con el cliente, como con el arquitecte, entonces, también eso, nosotras somos unas grandes como mediadoras, ayer también salió esta charla, en una charla salió esta palabra, como las arquitectas, las arquitectes somos mediadores de todo eso, ¿no? y por lo menos en mi caso, el estar metida entonces también en la construcción, o sea, salirte de esta parte que vos al principio comentaste, salir del estudio solamente, pasarte también al espacio obra, al espacio construcción, genera que tengas que trabajar también de mediadora, ¿no? Entonces que... Sí, sí, sí. Por ejemplo, a experiencia personal, lo que te puedo decir, pues, me ha tocado ahorita trabajar casi siempre en la oficina, y cuando salgo a obra, que son pocas que sí me lo mandan ahí, a los trabajadores les llama la atención, y fíjate que a veces, es a los que más gusto, creo que les da verme, ¿no? Porque viene esta parte también como de que se sienten, me ha tocado en la experiencia personal, de que se sienten como también arropados y cobijados por una mujer, porque nosotras vemos la otra parte, no es nada más de, ey, apúrate, cumple, está esto, sino también estás ocupada viendo las necesidades que como personas tienen ellos, ¿no? Exactamente, como personas, tal cual, somos personas al fin y al cabo, indiferentemente de nuestro género, ¿no? Esto me vuelve a esta anécdota que te estaba contando de ayer, de esta discusión que se dio, esta de intercambio, que, bueno, está el Bañila que trabaja con hombres, decía, no, yo no hago fuerzas, para eso están ellos, ellos pueden, ellos tienen esa capacidad, y empezaron a, como la idea no es en ningún momento llegar a una discusión, y creo que todas ahí en esta red lo tenemos muy claro, nadie fue a decirle, lo que estás diciendo está mal, sino que le dijeron, ok, qué bien, tu mirada, tu postura, pero también, incluso para tus compas, hombres trabajadores, podrías aplicar capaz en la mañana algunos ejercicios de estiramiento, o algo que hagan que sus cuerpas, porque sus cuerpas también sufren, les decían, como no es que ellos están capacitados porque solamente por la biología, como decíamos recién, pueden hacer fuerza, no, es una cosa más, y volvemos a esto de, es una cosa más cultural, que se les dijo que ellos tienen que tener fuerza, y que no pueden decir que no pueden tener fuerza, más que real, es decir, por ahí a muchos de ellos que están haciendo esa fuerza les duele la espalda igual, otra de las compas decía que sus trabajadores también, que no conocía a un trabajador que no tuviera las lumbares pinzadas, y que la pasaban mal, y que esto también del avejentamiento, de las cuerpas, como son personas jóvenes, ahora estamos hablando de los, digamos, de las cuerpas normalizadas hoy por hoy en la construcción, que son los hombres, ¿no? Son personas jóvenes, pero que sin embargo están súper avejentados, tienen, parecen de mucha más edad. Sí, tienen un desgaste terrible ellos, el día a día. Sí. Tienen un desgaste terrible, entonces cuando decimos incluir la perspectiva de género en la construcción, no solamente tiene que ver con hacernos nosotras espacio ahí en actividades y que antes eran no para nosotras, sino también en decir, bueno, pero además esto que se está dando de esta manera, sea con la corporalidad que sea, no está bueno, porque no tiene en cuenta eso, que es una persona con quien estás trabajando, no una máquina que, ah, se te rompió, listo, la cambiamos por otra. Sí, el capitalismo suele hacer eso también con las personas, pero no está bueno, o sea, no. No, no es lo correcto, no es lo ético, o sea, nosotros somos al fin y al cabo personas, y no somos, o sea, sí nos pueden reemplazar, pero no es lo correcto hacerlo así, o sea, también tenemos que cuidar, ver y proteger y velar por ellos también. Tal cual. Y entonces, bueno, como la perspectiva de género, yo creo que viene a traer mucho también esto de los cuidados personales, y también acá hay una cosita que, esto recién lo estoy vislumbrando, así que es nuevito, en el movimiento feminista se está queriendo como de construir esto de que las mujeres somos las cuidadoras, ¿no? Porque responde real, como estábamos hablando recién, a un tema más cultural y de adoctrinamiento que de naturaleza, digamos, ¿no? Entonces, hablaban, bueno, sí, pero tampoco siempre nombrarnos como con los cuidados, y se me ocurrió que, claro, que cuidados, en general, tienen como esta impronta maternal, pero cuando vas a cuidado personal, ya te, como que te llama a otra cosa que tiene más que ver con la responsabilidad de cuidarte, de quererte, de, digamos, de no hacerte daño a vos misma, a vos misma, entonces que, me parece que ahí está buena esta diferenciación, ¿no? Porque una es como la responsabilidad de darte salud, de darte a vos lo que necesitas para llevar adelante una vida y un trabajo saludable, y el otro sí está como más teñido de esto de, bueno, vengan, los cuido, porque son mis hijitas. Sí, todos los agrapachos, ese instinto maternal que de repente nos sale como mujer, digo, es natural, es normal, pero vamos, esto, esto de estos cuidados va más allá de eso, o sea, realmente ver al trabajador como ese, ese, ese prójimo que tenemos que, que cuidar. Claro, claro, o sea, exacto, es, no sé, para mí, como decís, no, porque además una sola persona tiene que cuidar de todos esos, porque se trata de que un trabajo como es en equipo, debiera ser justamente en equipo, o sea, cada persona haciendo desde su parte y desde su lugar lo mejor posible, entonces si vos tenés en cuenta que, bueno, lo mejor posible también tiene que ver con cuidarte y protegerte, bueno, entonces ya no tenés que, no tiene que estar la arquitecta, o la directora de obra, o, ¿cómo es que le dicen acá? porque acá tenés el, el responsable de obra, el director responsable de obra, ahí va, no solo tiene que estar esa persona, y además regañando, en ese lugar de regañón, de regañona, como, bueno, hace esto, ponete esto, cuídate con esto, sino que cada quien, no, capataz, no, o sea, ya no estamos también en eso, en esta época, no. No, sino que cada quien también tenga, o sea, adquiera y tome esa responsabilidad de cada quien cuidarse a sí mismo, y así se genera este otro ambiente, cada quien cuidándose a sí mismo, todos trabajando en conjunto, pero con los cuidados, y ya entonces, bueno, ahí ya se empieza, de entrada ya se empieza a transformar, hay algo que se empieza a transformar ahí, en el lugar de construcción, ¿no? Así que, bueno, básicamente de eso se trata, como la perspectiva de género, ¿no? Como de llevar esta mirada de, cuidémonos, respetémonos, es decir, poner en el centro la vida, ¿no? Más allá de la ganancia monetaria, que es eso lo que hoy por hoy, está en el centro. Sí, es más importante lo económico, que las vidas de las personas, que el mismo cuidado, y la manera en cómo se, cómo se lleve. ¿Sabes qué, Caro? Otra cosa que me llamaba mucho la atención, dentro de las frases que tú manejas, y que yo como fiel seguidora tuya, siempre las leo, me llama mucho la atención que decías, mujeres en la construcción, talleres, oficios, arquitectura, feminista, construcción, bioconstrucción, economía popular, operación, eso, a mí, me encantó, engloba todo lo que debe de ser ahora, ya la, la arquitectura, y la construcción. Sí, en realidad creo que son un montón de herramientas, que ya son más conocidas, porque no es que no existieron nunca, sino que se han empezado a hablar mucho más en el último tiempo, ¿no? Pero sí, son las herramientas con las que creo que se va a modificar todo, las herramientas mediante las cuales podemos inferir en este, en la profesión, en los oficios, por ejemplo, a ver, léemelo de nuevo, la economía popular. Mujeres en la construcción, talleres, ahorita vamos a hablar de los talleres y oficios, arquitectura, feminista, construcción, bioconstrucción, economía popular, cooperativismo, es que englobas, encierras todo, mujer, aquí, todo lo que debemos hacer nosotros, hay que cambiarlo de todo, hay que cambiarlo de todo. Sí, o sea, hay que cambiar la manera de, en que hemos venido trabajando, ¿sabes qué? Viéndolo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, nada más interesa que entre, que se esté generando dinero, que entre, que nos ahorremos dinero, para que el arquitecto tenga mayor ganancia, y estamos descuidando otros aspectos humanos, y también de la naturaleza. Total, Totalmente, bueno, entonces, de lo que me leíste ahí, economía popular, y sí, o economía feminista en realidad, porque es educación popular y economía feminista, economía feminista, y bueno, sí, ya te habla de todos estos nuevos pensamientos que estamos teniendo respecto de, entendimos que el capitalismo es el sistema económico del patriarcado, ahora, queremos desmantelar ese patriarcado, entonces, necesariamente tenemos que desmantelar también el capitalismo, bueno, ¿qué otras formas hay? La cooperativista es una de esas formas, es decir, ya no que sea una persona en una jerarquía, que es quien tiene el dinero y maneja todos a quienes están debajo, sino que sea una cosa que, bueno, como estábamos diciendo recién, la responsabilidad es de cada quien, todos sabemos que si cada quien hace su trabajo de la mejor manera, esto va a ir funcionando, y todos tenemos las mismas... oportunidades y ganancias. Sí, y el mismo derecho también de opinar y decir, che, esto no me parece, y no subordinarnos a que no, no importa, si el de arriba, que es quien tiene el dinero, dice que esto se hace así, nadie más puede decir nada, porque si no, te echan. No, o sea, salir de esos lugares, ¿no? El tema de la bioconstrucción es un tema súper delicado para mí, porque creo que en una reelaboración de todo lo que tiene que ver con la construcción, la bioconstrucción o la construcción natural, viene a ser como la más adecuada para todos los valores que el feminismo está queriendo, como digamos, poner en agenda. El cuidado del planeta, el cuidado de la naturaleza, del medio ambiente, y el cuidado de la salud, porque vivir en una casa construida naturalmente es muy diferente para tu salud, para tus vías respiratorias, que vivir en una casa realizada con productos químicos, o sea, la pintura que emana de este lugar tiene químicos que se van desprendiendo a lo largo de su vida útil, es decir, yo los estoy respirando. Sí, estamos viviendo con ellos y nos está, no nos estamos dando cuenta que también nos está afectando a nuestra salud, ¿no? Y ahorita que tenemos que estar encerrados, peor todavía. Entonces yo considero la bioconstrucción como la construcción que la perspectiva de género, el feminismo va a hacer crecer, sin embargo también, por eso esto de los talleres también, yo los talleres que he dado por el momento no son de bioconstrucción, sino que son de construcción, la que se le dice tradicional, aunque no es la tradicional, sino que lo más correcto sería decirle la industrial, porque a fin de cuentas el cemento lo que hace es lo mismo que la arcilla, y es un invento posterior a la arcilla, que se hizo para que fuera más rápido, el cemento seca más rápido que la arcilla, entonces bueno, esa es la finalidad. Los talleres que yo hago no necesariamente son de bioconstrucción, porque van más apuntando a justamente esto de, bueno, nunca tocaste una pala, nunca hiciste una mezcla, porque te dijeron que no, que era muy pesado y que no era para mujeres, bueno, hácelo, y date cuenta de que sí lo podés hacer, generate ese sentimiento de sí, yo puedo, y lo que tenemos más a mano, hoy por hoy, la mayoría de la población, digamos, como más habitada, es esta construcción industrial, entonces, considero que es importante aprender de todos los métodos constructivos, sabiendo siempre esto, que bueno, que luego cuando vas a elegirlo, siempre lo más saludable es elegir la bioconstrucción, ahora no siempre lo tenés a mano, entonces, bueno, también poder generar tanto arreglos, como remodelaciones, o como construcción, con lo que tenés realmente a mano, ¿sí? Entonces, porque bueno, lo que siento que con la bioconstrucción a veces se vuelve una cosa un poco elitista, porque, y a la vez es raro, porque en algunos ámbitos, no es algo elitista, sino que se asocia mucho a la bioconstrucción con les hippies, no necesariamente son socio-económicamente muy claros, sino que ellos tienen como este pensamiento de volver a la ancestralidad, entonces por eso retoman esas construcciones, y a la vez también eso hace que no se entienda mucho a quienes no están en esa movida, porque lo ven como así, algo viejo, no es algo viejo, si se le incluyen un montón de conocimientos nuevos que tenemos, y de herramientas, volvemos al tema de las herramientas, porque las herramientas siempre son importantes, y entonces hay quienes también en niveles socioeconómicos muy altos lo entienden como que es algo superador y lo utilizan, pero entonces queda toda una franja en el medio, que somos la mayoría, que no accedemos a esa construcción. Entonces, bueno, nada, está bueno entender que hay muchas construcciones, que la que preferimos, que estamos en esto de la militancia feminista dentro de la construcción y de la arquitectura, es la natural, pero que bueno, se hace también lo que se puede, ¿no? Y de ahí esto del feminismo popular, el feminismo popular tiene mucho que ver con eso, con hacer lo que se puede, con lo que hay en el inmediato, ¿no? Sí, sí. fíjate que ahorita que estamos hablando ya del feminismo, aquí se me viene a la mente la Escuela para la Libertad de las Mujeres aquí en Oaxaca, que de verdad es, digno de reconocer el trabajo que se está elaborando ahí, ya pasando esta situación de la pandemia, pues queremos que vengan y también que nos inviten a ir a todos los talleres que están haciendo para realmente darle la difusión, porque realmente a mí me llena de orgullo, de alegría, y me anima a querer también hacer las cosas y quisiera que mis demás colegas, compañeras o mujeres que no están dentro de la construcción, pero sepan algún oficio de la construcción, a veces no tanto por irme a trabajar a una obra, sino para que yo en mi casa pueda hacer esas reparaciones, tal cual también tenemos a Mujeres Soluciones para el Hogar. ¡Qué bárbaras! ¡Pero aplausos! Es increíble verlas, cómo están ahí, me tocaba ver las fotos y el video de cómo están trabajando, y dices, oye, yo también puedo, yo también lo quiero y lo voy a hacer. Ellas están con una campaña muy linda en Chile, Mujeres Soluciones para el Hogar, son justamente chilenas, bueno, no son chilenas en realidad, las impulsoras son argentinas, pero viven en Chile, y son de Córdoba, entonces tienen como un grupito armado en Córdoba, que lo manejan a distancia, y ellas están viviendo en Chile, y ahora están gestionando y están coordinando todo un, un proyecto para ayudar a muchas mujeres solas en barrios populares, no sé cómo, en Chile creo que se les llaman poblaciones, nosotros en Argentina les decimos barrios populares, que también puede ser otra forma de decirles favela en Brasil, como para que se entienda, ¿no? ¿Qué es? Ellas están haciendo recolectas de dinero, tienen una cuenta para comprar materiales, y están yendo a arreglar esas casas, porque ahora en Chile es invierno, y la pasan muy mal, quienes viven en casas muy precarias, que les entra frío, les entra lluvia, ellas son unas genias, el impulso que tienen realmente es maravilloso, luego tenés también, bueno, sí, acá en Oaxaca, la Escuelita para la Liberación de las Mujeres, es un espacio hermoso, maravilloso, lamentablemente por ahora no se están haciendo muchas actividades, porque bueno. Sí, ya tenemos que estar paradas las actividades de la Escuela para la Libertad de las Mujeres, oye, también recuerdo que por allá en marzo, como por el 15 de marzo tuviste un taller, ¿no?, que me llamaba mucho la atención también el título, Juntas y Organizadas la Podemos Todo. El 14, sí, fue justo antes de que se largara todo esto, y la idea era justamente este encastre, ¿no?, esta coordinación con la escuelita para seguir haciendo otros talleres, veremos qué es lo que sucede, porque bueno, por ahora yo estoy varada aquí en México, es decir, no puedo volver a mi país, la estoy pasando bien, igual no puedo decir nada. Claro, pero no, no te nos vayas, tengo mucho que hablar contigo, que traerte aquí al programa, que ir a la construcción, no, ya estábamos nosotras con cámara y micrófono para irnos contigo a los talleres, y lamentablemente pasó esta situación. Sí, ¿te acordás? Esa reunión también que tuvimos fue como, no sabíamos qué estaba pasando alrededor, ya había menos movimiento. Tal, me acuerdo, esa, esa, la última vez que nos tocó salir, creo que a la semana siguiente ya empezaron a cerrar los, todos los restaurantes, cafeterías, no pudimos reunirnos también nosotras, por seguridad propia también ya decidimos todo hacerlo por esta, por esta vía, pero es un hecho de que nosotras, Caro, vamos a seguir trabajando, hay mucho que enseñarle a nuestro público, hay mucho que mostrarle también, porque no es nada más platicarles lo que le estamos trayendo, sino es también que lo vean que sí lo estamos realizando, ¿no? Sí. Sí, así que bueno, bueno, por ahora estoy acá, al parecer no me voy a poder ir a mi país dentro de un tiempo, así que sí, con, justamente, estoy queriendo activar cosas, como decís, como que teníamos todo programado, de pronto se cayó todo, eso me hizo entrar como un pocito depresivo, ya estoy saliendo de ahí, porque se están activando este tipo de cosas virtuales, que ya, buenísimo lo que generan, y sí, la idea es volver a coordinar con ellas para seguir haciendo este tipo de talleres, que como te decía, lo que hacen es ir a lo práctico, a que nosotras, porque lo que me dais cuenta también, estos talleres yo los empecé a hacer en Buenos Aires con una agrupación que se llama Nosotras lo Arreglamos, que la verdad tienen muy claro hacia dónde apuntan, y tienen una mirada feminista que para mí es muy hermosa, porque están quienes tienen una mirada más del cuidado, justamente de los cuidados, y quienes no tienen mucho esa mirada, yo me identifico más con quienes van al tema de los cuidados, y me encanta la astrología y se designó cáncer, así que claramente voy a ir siempre para ese lado. Yo creo que por eso ese click entre tú y yo, porque también yo estoy de esta parte defendiendo tanto mi arquitectura emocional, como los cuidados, como el proteger al prójimo, yo creo que por eso, bueno, aparte yo soy Tauro, no sé cómo lo veas tú desde la astrología, porque hicimos click, pero me declaro súper admiradora tuya. Ay, me encantó esto de la arquitectura emocional, lo acabo de anotar, muy hermoso, y bueno, después hacemos otra charla, sobre astrología, y entonces lo mezclamos con la... No, porque no vamos a hacer más charlas, es más, tú ya vas a tener aquí tu silla y tu micrófono junto a mí, porque tenemos que seguir platicando, lamentablemente ahorita ya se nos está terminando el tiempo, no me queda más que agradecerte esta, pues que hayas aceptado esta invitación, amiga, y me quiero ir con una, quiero despedir el programa con algo que te copié, porque somos mujeres constructoras de nuestras vidas, libres, poderosas y sordes. Ay, qué hermoso, no puedo creer que lo escribí. Pues sí, yo te lo copié, porque yo quería cerrar con esto el programa. Amiga, muchísimas gracias por acompañarme este día, gracias por compartir conmigo y con nuestro público, estas hermosas experiencias, y todo lo que tú estás generando, amiga. Gracias a vos, Monse, hermoso, y bueno, sí, que este sea el primero de muchos, muchos otros encuentros. Por supuesto que vas a ver de muchos encuentros. Amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Sábado de Diálogos. Les recuerdo nuestras páginas de Facebook, por la cual nos pueden escuchar y nos pueden ver, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables, nuestro sitio web www.radiosuperacion.smc.com. Si ustedes quieren ponerse en contacto con Caro, quieren saber más, la pueden seguir ahí en su página de Facebook, Caro Alfalfa, o también enviarnos un correo electrónico a radiosuperacioncmc.gmail.com y nuestro teléfono encabina el 951-688-6981. Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta que le quieran hacer a Caro, pues también nos pueden marcar o mandar un correíto y nosotros se lo hacemos llegar. Pues muchas gracias. Ah, quiero mandar un saludo también a nuestros corresponsales que estaban muy interesados también en conocer a Caro, Juan Pablo Peralta, Daniel Olivio y Faisal. Muchas gracias, queridos amigos y corresponsales. Y nos vemos y escuchamos el próximo sábado. Gracias. Chao, Monten. Gracias, Caro. Gracias a vos. Gracias. Estamos escuchando Radio Superación, Medio de los Grupos Vulnerables. Como están, queridos amigos del Radio Superación, desde la República Argentina, los saludo a Juan Pablo Peralta, con el saludo exclusivo de SNC Noticias en México, Argentina, España, Brasil y Estados Unidos. Un orgullo en particular para mí, para todos los oyentes que tienen nuestra señal en este país, por ese espíritu que es el medio, la voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía toda. Una emisora que desde 2004 fue fundada por el Editorial Cooperativo de Medios de Comunicación de México y que nunca perdió esa idea de nos acumulamos, de estar unidos a través de la información, de la música y que en todos nosotros produce un orgullo tanto como trabajadores de SNC Noticias México, de la República Radio Superación y también oyentes. El cariño para todos ustedes. Radio Radio, la ciudad de México, el gobierno de los Grupos Vulnerables, la ciudad de México, agradecer que los hayas acompañado y que esta transmisión es viva. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó